Antes de que se pudiera organizar la protección de los líderes de la oposición al proyecto de Hidroituango, uno de ellos fue asesinado, Patricia Uribe. Silvia, según los ambientalistas, los enemigos mortales están dentro del propio Estado. La Corporación Jurídica Libertad y el Movimiento Ríos Vivos denunciaron que a pesar de que el Tribunal Superior de Medellín ordenó a seis entidades del Estado dar respuesta inmediata a las solicitudes de protección a campesinos y líderes que se oponen al proyecto hidroeléctrico, Hidroituango, en Antioquia, fue asesinado Nelson Giraldo Posada, uno de sus voceros. Nelson era un líder de un grupo de trabajo de la forma como ellos se organizaron en el Coliseo y como representante de este grupo participaba en las distintas reuniones, mesas de trabajo con EPM, con la gobernación. Según los voceros de los campesinos, la Sala Laboral del Tribunal dio la orden el pasado 9 de septiembre para resolver las medidas de protección colectiva e individual, pero mientras las instituciones entuteladas definían su respuesta, hace seis días en una playa de Hituango fue asesinado de varios disparos el campesino Nelson Giraldo. La Secretaría de Gobierno que representa a las empresas públicas de Medellín, entidad que lidera el proyecto hidroeléctrico, dijo que el proceso de protección ha sido complejo. No se les había asignado algún esquema de protección. No porque es que el proceso fue largo y el proceso fue complejo, yo entiendo que la Unidad Nacional de Protección ya tomó medidas con algunos de los líderes del movimiento Ríos Vivos, entiendo que 9 de 19 que habían solicitado ya fueron aprobadas. Nosotros responsabilizamos de este hecho que consideramos que se pudo haber evitado, si empresas públicas de Medellín y la gobernación de Antioquia hubiesen atendido con la suficiente prontitud todas las reclamaciones de la gente. Nelson Giraldo, a pesar de las amenazas, tenía a su cargo un grupo de trabajo en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, donde se concentran desde marzo más de 300 campesinos.